Entonces, pueden usar la cuenta de la universidad o pueden conectarse desde la universidad. Para mayor precisión, vayan y asesorense en la biblioteca. Lo mismo con otras revistas, con las que la universidad tiene suscriptores. De esa manera, uno tiene que estar pagando lo que no tiene que estar pagando. Por lo que sí, uno tiene una inscripción, no, rompen el costumbre. Entonces, en este artículo se estudió la composición isotópica, la proporción de euteno de hidrógeno en agua proveniente del manto. Y coincide con la de los océanos. El agua está en los océanos y en los lagos y en las montañas como hielo o como nieve. El agua que cae en la lluvia, el agua del ciclo hidrológico de la Tierra, se acumuló, vamos a decir, durante la formación de la Tierra. No me gusta decir origen, no, porque... El estado de la nube, siempre se acumula un lobo junto con el universo de la Tierra que dio lugar a la Tierra. Entonces, creo que deberíamos ser un poco más precisos en el recurso del lenguaje. En la construcción del lenguaje y en muchas palabras para construir nuestro lenguaje. Desde el punto de vista de la comunicación de la ciencia. De otra manera, se caen ciertos discursos bastante ridículos. Más que ridículos, equivocados, erróneos. Bueno, aquí están algunos de los resultados de ese paper de Halley y colaboradores. Recuerden que pueden bajar la presentación del sitio web. Entonces, probablemente la composición de la atmósfera primaria sería similar a la de Tierra. Por cierto, esto fue una hipótesis que ya planteaban a principios del siglo XX, Oppen y Haldein. Y que dio lugar al experimento de Mitter y Uri en la década de los 50. Que sugirió cosas muy interesantes a partir de la formación de la atmósfera primaria. Pero la atmósfera evoluciona. La atmósfera secundaria, por actividad geológica. Y la atmósfera tercial, en el caso de la Tierra, es evidencia de otro fenómeno, no solamente geológico. Fenómeno geológico. O fenómeno geológico. Bien. Los cambios requieren, en el universo requiere la existencia de cosas. Eso desde el descubrimiento de este principio natural por Isaac Newton, en cuanto a las causas de los cambios en el movimiento de las cosas. De hecho, ¿por qué estudió esto Newton? No porque quisiera estudiar las partículas en movimiento, esferas, pelotas, partículas como dicen en el texto de física. No es una partícula que se mueve en un campo, porque se habla de partículas adimensionales. O sea, son las partículas mentales. No existen las partículas sin dimensiones. Fue porque Newton quería entender por qué los planetas que orbitan alrededor del Sol, se mueven como se mueven. Fue por eso que estudió el movimiento y trató de dilucidar las causas del movimiento. Por cierto, al final de cuentas, le echó la culpa, le echó la culpa, le echó la culpa, le echó la culpa. En otra clase de Stable, un movimiento. Una edición que tengo de un capítulo del principio donde menciona a ella. Y entonces, por decisión divina, ¿qué ha sido que Newton? ¿O qué modo él vivió en el siglo XVII, XVIII? Y tenía esa estructura pensamiento, por ejemplo, la filosofía dominante. Que todavía domina bastante. Estará dominando la Casa Blanca o la filosofía en cuatro partes. Y entonces, las fuerzas son las causantes de que la materia, la energía se plantea. De hecho, tendríamos que definir qué caramba es energía. Materia es la cantidad de cosas. Es lo que forma a lo que compone a los objetos en el universo. La materia. Y la energía, ¿qué es? Tenémonos con la definición física y mecánica de energía. La energía es la capacidad de cualquier fuerza que va a producir un cambio. ¿Cuál cambio? Las causas de los cambios en las fuerzas, y como las fuerzas pueden causar cambios, son energía. Incluso cuando pueda hacerlo, aunque no lo haga. A eso le llamamos energía potencial. Esa energía que puede, aunque no haga. Podría. Podría. Si se dan las condiciones, se dará el cambio. En cuanto se da, sin movimiento, será una transformación de energía potencial a energía silencio. De energía potencial a energía voltaica. De energía potencial a energía química. Dependiendo del fenómeno involucrado. Química cuando lo que se transforma es la naturaleza de la materia. Si esta materia se transforma de hidrógeno y oxígeno separados a moléculas de agua, tendremos ahí la presencia de energía química o alguna fuerza que transformase los elementos independientes o separados a un compuesto químico. O al revés, de un compuesto químico formado por hidrógeno y agua, átomos de hidrógeno por un lado y oxígeno por el otro. Eso será consecuencia de una fuerza que provoca la separación de los átomos para darle lugar a hidrógeno y oxígeno, que es como se obtiene por usarlo como combustible en el espacio. Y son aquí estos ejemplos. Diferentes tipos de energía dependiendo del tipo de cambios. Si lo que tenemos es un cambio de posición de una masa en el universo, tenemos energía de movimiento. Si tenemos un cambio que implica electromagnetismo, luz, o de aquí el parámetro frecuencia, como fenómeno ondulatorio o periódico, si hay un cambio de frecuencia tendríamos energía electromagnética. Si tenemos un cambio en la materia y luz involucrados, tenemos un cambio relativo. Relativo no. Relativista no. Estamos hablando de mecánica newtoniana, mecánica cuántica y mecánica relativista. Que cada una de ellas nos habla de un pedacito del universo. ¿Cómo cambia la materia? ¿Cómo se mueve la materia en el universo? ¿Cómo cambia la electricidad, el magnetismo, la luz, la radiación, incluso de los isótopos? ¿Cómo cambia? Lo describe la mecánica cuántica. ¿Cómo cambia la energía a escala planetaria, a escala estelar, a escala galáctica, la mecánica relativista? Cada una de ellas nos habla un poquito de cómo funciona el universo. No es que una esté correcta y la otra equivocada, no. Explica el universo a diferentes escalas. Por ejemplo, esta es escala atómica. Los átomos se comportan de acuerdo con la mecánica cuántica. Cuando los átomos se juntan muchos dedos y forman grandes masas de materia como nosotros, entonces es esta la física que describen los cambios. La física Newtoniana todavía escribe los cambios. La sigue escribiendo, lo escribió hace 300 años y lo sigue escribiendo ahorita. Y lo seguirá escribiendo en el futuro. Porque no se ha mostrado que la mecánica Newtoniana se ha equivocado. A esta escala del universo. No nos sirve para explicar qué sucede adentro de los átomos. No. Ni cuando los átomos se juntan, no. No nos ayuda. La mecánica Newtoniana no sirve para eso. Para eso usamos la mecánica cuántica. Y cómo interactúan los cuerpos estelares desde los más pequeños, los asteroides, cometas, satélites, hasta las galaxias y cúmulos de ellos mismos, tenemos que estar hablando de la mecánica de la pieza. Weinstein-Mianna. La cuántica. La cuántica ha aportado mucho los diversos físicos. El inicial fue Max Planck. Se le puede llamar mecánica Planckiana. Pero eso no. En fin, entonces, todo esto nos ayuda a tratar de entender cómo son los astros, no estelares, sino los planetas, los esteles que orbitan alrededor de las estrellas. Cómo, por ejemplo, nos ayudaría a tratar de interpretar lo que se ha estado encontrando en los estudios que se han estado haciendo en los últimos ya casi 40 años. Es más, que son 40 años. En 1966, a la fecha, cuando se hicieron los primeros análisis teaquímicos, no solamente espectroscópicos, sino químicos en Marte. Desde entonces se ha encontrado que tiene una atmósfera que poco protege a la superficie de la radiación ultravioleta que llega del Sol, aún estando a más de 200 millones de kilómetros del Sol mate, la cantidad de radiación ultravioleta que llega es importante. Cómo cae el polvo cósmico, el polvo que sigue orbitando alrededor del Sol, en el sistema solar. Cómo eso genera una atmósfera y los efectos térmicos provocados por la radiación solar generan un clima que produce diferentes fenómenos meteoróricos como vientos en la superficie de Marte. que además está formada por diferentes compuestos químicos, dióxido de carbono del más abundante, más del 90%. Y otros se han identificado recientemente con los estudios romóticos. Se ha encontrado metano, formateído, metanol. La pregunta que surge es cuál es el origen de este metano y de este metanol. Si el metano y compuestos pequeños, hidrocarbonados, que pudieron haber estado presentes en la atmósfera primaria, habrían sido barbidos por el viento solar. En el caso de la Tierra, también hay metano en la atmósfera. Pero ese metano está asociado a la actividad biológica. Pues, había esperado que... Bueno, plantearía la pregunta de ¿Este metano podría ser de origen biológico en Marte? Bueno, hay diferentes opciones. Hay diferentes hipótesis. Puede ser de origen químico o inorgánico. Vamos a decir, abiótico. No es un inorgánico, químico, abiótico. Porque inorgánico explicaría que no hay carbono. Sería química, orgánica, pero abiótica, sin vida, sin la presencia de vida. O podría ser producto de actividad microbiológica. Para eso se dio la misión marciana de la Agencia Europea y Rusa reciente, comparación también de la NASA. Pero, desafortunadamente, la sonda de descenso terminó formando un nuevo gratis en Marte. Entonces, no tendremos resultados por parte de esa sonda, aunque tal vez sí de los instrumentos que lleva la sonda hospital. Estaremos esperando que los resultados hay en los próximos meses. Finalmente, para que pueda surgir, pueda formarse vida, pues los experimentos de Müller y Ury y otros posteriores han mostrado que las hipótesis de Opharin y Harden no estaban tan erradas. Sin embargo, el hallazgo de biopolículas en otros lugares, en el universo no solamente, como de la galaxia al menos, no solamente en sistemas holados, sugiere que existen material biológico, compuestos orgánicos, simples, abundantes en el universo. Para poder pensar, entonces, en la formación de vida, tendríamos que revisar lo que sabemos de la vida basada en esas mismas moléculas y cuyo caso conocemos la Tierra. Y eso es lo que sabemos del metabolismo bioquímico, que básicamente son dos, respiratorio y frutación de hecho. Que son procesos que transforman la energía y que requieren la presencia de agua. Como medio y como reactivo. Como medio físico, debido a sus propiedades físicas, es polar por su estructura química, no porque viva en el polo norte. Polar por sus propiedades eléctricas. El oxígeno está al lado derecho de la presencia del hidrógeno. El oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno. La estructura, a través del estudio de la química estructural, se la veremos entre otros a Pauling, muestra una estructura de esta naturaleza con un ángulo de aproximadamente 109 grados. Un ángulo hidrógeno-oxígeno-hidrógeno. El oxígeno tiene además una configuración electrónica sp3. Por lo tanto, la estructura del oxígeno es igual a la de carbono. Es un tetraedro. Solo que tenemos átomos de hidrógeno aquí y acá, y aquí está el oxígeno. Y aquí tenemos dos pares de nitrógeno-hidrógeno. Aproximadamente así no de verdad. No es exactamente así no de verdad porque varía dependiendo de que haya aquí. Va a deformar el tetraedro. Por eso, los tetraedros de carbono, de nitrógeno y de oxígeno, los tres átomos, los tres elementos químicos pueden formar híbridos. Estructura híbrida de sp3, variarán un poco en los ángulos de los clases. Eso por un lado. Por otro lado, el oxígeno, el oxígeno está agrada de la periódica respecto al hidrógeno, por lo tanto, es más electronegativo. Al ser más electronegativo, entonces, el oxígeno está jalando los electrones de enlace con los hidrógenos y eso genera una densidad de carga negativa sobre el oxígeno y densidades de carga positiva sobre los hidrógenos. Lo que nos da lugar a un dipolo neto eléctrico. Condensidades de carga negativa hacia una orientación, positiva hacia otra. Esto es lo que le da arreglo al agua cuando se acumulan moléculas de agua. Pero, además, da lugar a la interacción con otras moléculas que puedan tener tanto estructuras dipulares como que tengan necesidad de... que estén oxidadas y, por lo tanto, tengan deficiencia electrónica o de electrones, a lo cual el oxígeno del agua puede aportar alguno de los parámetros de electrones para utilizar eso. Es decir, a través de la formación del puente de hidrógeno. Estas son las principales propiedades físico-químicas del agua que le permite interactuar con diferentes compuestos químicos del universo. Por ejemplo, pueden formar puentes de hidrógeno o con compuestos como... o con el amoníaco o con compuestos nitrogenados o con compuestos oxigenados. Cualquier cosa que tenga oxígeno puede interactuar con el agua. Cualquier cosa que tenga nitrógeno puede interactuar con el agua. Sea o no polar, yo sé que el carbono es polar. El oxígeno es más de la energía energética negativa que el carbono, por lo tanto, el oxígeno tiene una densidad calentativa aquí y positiva acá. Si los electores están siendo jalados hacia el oxígeno, pero tenemos una fuerza electrostática en ese sentido, otra fuerza electrostática en ese sentido, de la misma magnitud, dos sentidos opuestos. Tercera ley de Newton. El oxígeno tiene dipolos en los enlaces, pero como molécula completa es no polar. Mientras que el agua se hace polar. ¿Por qué es no polar? Por la geometría. ¿Por qué es polar? Por la geometría. La presencia de dipolos y la geometría. La presencia de dipolos y la geometría. Define si un compuesto es polar o no. No hay enlace. Estos enlaces son polares, dos enlaces polares. Pero la molécula en su conjunto por la geometría es no polar. Y sin embargo va a interactuar con el agua que sí es polar. Hay un mito bioquímico que se propaga en las universidades, en las clases de bioquímica. Lo polar se une con lo polar y lo no polar se une con lo no polar. Falso. No es un mito urbano, es un mito universitario. ¿Se los digan las clases de bioquímica o si puede existir en su lugar que se marcará en el agua? ¿Para esta palabra ahora? ¿Sí? Bueno, es un mito. Es un mito físico. Es un error físico. Ahí está. Bueno. Y ya, profesor, pero es que su modelo es como el modelo del Claudio Tolomeo. Muy bonito, pero falso. ¿Conocen los refrescos gaseosos? Como... Les llaman sobras allá en el norte. ¿Como el refresco de cola? ¿Sí? ¿Han dividido el pH del refresco de cola? Dos y medio. Dos y medio. Muy ácido. ¿Por qué? Porque tiene dos ácidos en su contenido. Ácido fosfólico. Es útil para formar ATP. O sea, así es. No es tan malo tomar refresco de cola. No abusen. Porque si es demasiado ácido. Y dióxido de carbono. El dióxido de carbono se forma por la reacción del agua con el dióxido de carbono. No. No. Ácido carbónico, perdón. El ácido carbónico se forma por la reacción del agua con el dióxido de carbono. da H2CO3. Y esto se disocia en H más más HCO3. El anil carbonato. Carbonato ácido. Porque todavía podemos poner otro protón más. Más CO3. Menos. Menos dos. Dos menos. O sea, el ácido carbónico que se forma por la interacción del agua con el dióxido de carbono. Es un ácido diprótico. Se disuelve en el agua. Y por eso reacciona. La evidencia de que esto es cierto. Lo polar se junta con lo polar dependiendo si puede formar. Cuento es hidrógeno y si hay reacciones electrostáticas. Dipolo-dipol. Y eso puede ocurrir en el universo. Y eso es parte de lo que da lugar a la existencia de potenciales eléctricos y químicos. Siempre que existe una barrera dieléctrica que separe estos dos. Y esta barrera dieléctrica puede ser la barrera formada por los fosfolípidos, hablando de ácido fosfórico, que se encuentran en las membranas biológicas. Y es la fuente de la energía colatina en la que se basa el funcionamiento de los elementos. Explicado en 1961 por Peter Mitchell. En hecho, también lo pueden encontrar en el artículo. Leando. Que explica la síntesis ATP a nivel mitocondrial. A nivel de terapioide hidroplante. A nivel de bacterias fotosintéticas. Y bacterias que respiran. Y cualquier serigo en la Tierra. Sustentado en la teoría celular. Todos los organismos en la Tierra. Todos los organismos están formados por células. Y es indispensable que tengan membranas de células que forman por membranas. Que permitan la existencia o la formación de potenciales eléctricos y químicos. Que serán los que permitirán finalmente la síntesis de la molécula que usamos como modelo energético. Para los seres vivos en este planeta. La teoría celular nos ayuda a explicar cómo funciona la vida. A nivel termoal. Explica la respiración y la fotosíntesis. Los modelos actuales de origen y evolución de la vida mundial son científicos. Los organismos deben haber sido de origen y evolución. Quimiótropos. O sea, comían materia. Para oxidarla y generar el potencial electroquímico que vimos en ese momento. Algunos empezaron a utilizar la luz. La luz blanca tal vez que llega del sol. Que, fíjense, cuando llega la luz a un material que tenga color rojo, por ejemplo, amarajado. Si se fijan, con el tiempo, si lo dejan expuesto a la luz del sol, con el tiempo, ese color rojo va a disminuir. Ese naranjado va a disminuir. Hasta que, de repente, parece que desapareció. ¿La materia desapareció? No. La materia que tenía color rojo se ha transformado químicamente. Ha habido una transformación química. Por lo tanto, la luz es energía. Es una fuerza que produce un cambio. Un cambio químico. Un cambio en la materia. El cambio que produce es la pérdida de electrones. Salen los electrones. O sea, la salida o pérdida de electrones, química, se llama oxidación. Cuando la luz o enyecta, en la actuación del planeta. Cuando la luz HNU provoca la salida de electrones, tenemos aquí fotooxidación. Bueno, esto sucede con muchas moléculas a las que cuando se iluminan, sus átomos tienen electrones. Algunos organismos que por mutaciones pudieron aprovechar este fenómeno, dieron lugar a la fotosíntesis para la generación. Si yo tengo tantos electrones y los mando a algún lugar, al otro lado de la membrana, puedo estar generando un potencial eléctrico. Una diferencia de concentración de carácter eléctricas. Más electrones de un lado, menos del otro, tengo un potencial de electrones. Y ese potencial, de alguna manera, empezó a ser usado para ayudar a la silencia PP. Se formó la fotosíntesis por evolución natural en la tierra. Y surgieron los primeros organismos fotosíntesis. Bueno, ahí tenemos una imagen generada a partir de observaciones orbitales, de cómo es la productividad en kilogramos de carbono por kilómetro cuadrado por año, en la parte terrestre de la tierra. En la parte terrenal, es decir, en su parte continental. Donde vemos que hay mayor productividad, es en donde hay bosque de lluvios tropicales. Y estamos acabando con ellos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en los océanos? Donde dicen que en el mar la vida es más sabrosa. Es más, yo no veo. Ahí, la evidencia. Es otra forma de iluminación. Esta ya es, sacando la información de la productividad a nivel océano. ¿Dónde se da? En algunas postas. En las postas podemos generalizar. Acá. 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 Sí. En el Golfo de California. En el Golfo de México. Y en... Donde uno pensaría que hay menos vida, donde está más frío, es cuando hay productividad de carbono en los cuerpos de agua. Ah. Y los grandes océanos son los grandes desiertos. Hay otras formas de productividad de carbono. Ya la mencionaron. Las postas hidrotermales. No solamente la luz, si es para formar, para proporcionar energía útil a los seres vivos. Puede ser también el calor que emana por convección de la superficie, desde debajo de la corteza terrestre. Bien. Entonces, tenemos dos grandes fenómenos para transformación de energía, que es utilizada por los fenómenos teológicos, al menos en la Tierra. La fotosíntesis y la quimiosíntesis. La fotosíntesis es fotooxidación. La quimiosíntesis es quimio-oxidación. La respiración basada en oxígeno, que usa el oxígeno como oxidante, es uno de los casos de quimiosíntesis. Hay uno más antiguo, evidenciado por los registros fósiles en la Tierra, y por lo que encontramos en los pantanos, que huele a huevo podrido. La respiración basada en azufre como oxidante. Las bacterias sulfurosas son evolucionalmente más antiguas que las bacterias que les quedan oxígeno, y que las bacterias motocentréticas. Pero, además, nos abre la posibilidad a buscar vida en otros lugares distintos a los que tradicionalmente habíamos pensado. Se requiere agua y luz. Se requiere agua y calor. Se requiere agua y energía. Y estos, en este caso, en la Tierra, contribuyen, a través del metabolismo, a modificar las atmósferas y las superficies de los cuerpos astronómicos, como es evidente en la Tierra. Puede ser a través de la respiración y, además, a través del metabolismo y la expresión de los productos del metabolismo, enriquecen a su vez los ecosistemas. Entonces, estas son las bases en las cuales podemos ya empezar a especular con base en evidencias donde deberíamos estar buscando seres vivos en el sistema solar y, quizá, en otros lugares. Entonces, con esto terminaría yo la presentación de datos e información que ustedes deberán estar trabajando. En adelante, para el que quise la más dura. En alguna idea, otro comentario, nos aportaste muy bien lo de la importancia de las posiciones termales. Que cuando yo estudiaba la carrera ya hace un buen dato, no me las dijeron en clase. En ninguna de las clases de los 50 cursos que llegué en la carrera, nadie mencionó eso. Tenía muy poco tiempo de haberse descubierto. Se descubrieron alrededor del mediado de los 70, en los 75, más o menos. Yo entero en la carrera en el 79. Habían pasado apenas menos de 5 años de esos descubrimientos, muy localizados en la bahía de Monterrey, en las afueras del puerto de San Francisco en California, por investigaciones realizadas con el sumergible Alvin del Instituto Scripps en California, precisamente. Y esto había sido publicado poco después en las revistas especializadas de biología marina. Yo estudié biología experimental. Y aún en los cursos generales, no había nada de esto. En los cursos de biología, de ecología, de botánica, de ecología, nadie hablaba de esto. En 1929 y 80. Trabajábamos principalmente con libros de texto y algunos artículos. Uno hace una investigación, hace un hallazgo, un descubrimiento. Tiene uno que estar más o menos seguro, entonces lo presentas en un congreso, para ir en algunos impulsios. De esto te lleva meses. Lo compartes con colegas. Te dicen, estás loco. Eso no es cierto. Bueno, les muestras, los llevas. Cuando es investigación de campo, a veces los llevas. Entonces, ah, sí es cierto. Y fíjate, por ahí sabrían. Pequeño encontré algo similar. Para esto ya pasaron un par de años. Finalmente te animas a elegirlo. Te mandas a la editorial, a la Pompaper, a la revista. La editorial lo envía a algunos revisores que son expertos en el tema. No te creen. Te mandan ahí. Esto toma meses. El revisor se lo manda a la editorial, la editorial de Montesa. Puede haber pasado cerca de un año. Cuando te llegas. Cuando te llegas. Nos dicen los editores que repita su investigación porque no es cierto. No le digo. Ay, bueno. Ok. Te tomas otro año. Finalmente tienes. Y otros van encontrado. Como ya lo comentaste en los seminarios, en los impuestos, en los congresos. Ya hay otros que están encontrando lo mismo que tú. Si tienes suerte, a los tres años, la comunidad ya empieza a creerte. ¿Sí? ¿Sí? O más o menos. Entonces, te animas a escribirlo en una nueva edición. O alguien de los científicos iba a decir, bueno, esto hay que ponerlo en la nueva edición del libro de bioquímica, o de ecología, o de botánica, o del tema correspondiente. Y entonces empieces a escribirlo. Por los métodos tradicionales de aquella época, un libro de textos se tardaba en salir a venta de cuatro o cinco años. Que dice que esto estaría saliendo a los libros de texto a mediados de los ochentas. Yo tenía la carrera en el 83. Allá para ti. Es curioso. Yo voy a tener esto primero. Porque tenía una solución de National Geographic. Antes de ver los libros de texto, lo vi en el National Geographic Magazine. Y poco después, en los buenos documentales de aquella época de la National Geographic Magazine. Antes de ver los textos universitarios. Y eso no ha cambiado mucho. En cuarenta años. Por eso es que lo que les estoy presentando es que conocían algunas cosas muy antiguas, como la Biblioteca de Alejandría. La antigua Biblioteca de Alejandría. La antigua Biblioteca de Alejandría. Pero otros son resultados de los últimos cinco años. Y es casi hasta de las últimas cinco semanas. Es muy importante. Lo que sí es que ustedes se sigan actualizando. Bien. Además que todo el metabolismo de estas bacterias y enfermedades que se encuentran en estas condiciones son súper extremas. Es decir, la bioquímica que ustedes estudiaron todavía este año, o el año pasado, o hace tres años. Ustedes deben tener entre uno y cuatro años en la universidad. No incluye la bioquímica en las bacterias. Que no están los libros de bioquímica en las bacterias. Este... Y es que no están los libros de bioquímica. Y también, en qué tipo? No se ha incorporado. A pesar de que ya sabemos mucho de las bacterias, tanto que que si ya están en los libros, La bioquímica es PCR, la reacción de cadena de polimerasa, reacción que se lleva a cabo gracias al descubrimiento de una polimerasa en una arqueobacteria hipertermónica. Y sin embargo no estamos estudiando el metabolismo de las bacterias de los estremófilos. Seguimos estudiando la bioquímica de hace 50 años. Ya es una bioquímica anacrónica, no sé si observa esta porción anacrónica. Las bases de la bioquímica no han cambiado. La glucólisis sigue siendo glucólisis, el ciclo de FES sigue funcionando igual que hace 3.000 millones de años. Y según lo descubrimos en los últimos 100. Pero no tenemos a la mano la información del metabolismo de estas bacterias que serían las que nos ayudarían a especular en cómo puede ser el metabolismo de organismos en Europa, en Calimedes, en Calixto, en Titán, en Ancienla Luz, o en otro sistema externo. Entonces, eso chicos, estaré ustedes. ¿Y es cierto que antes de que existan los océanos con algas verdes y azules, antes eran bacterias cúrpuras? Es otra hipótesis. Finalmente, lo que sí podemos saber es que se requiere agua para que se formen los primeros organismos y quizá ni siquiera mucha agua. Eso de que la vida en los océanos no es cierto. No en el agua como océanos. Si no, tienen charcas. En pequeños resquicios, donde haría un poco de humedad. ¿Por qué? Las reacciones químicas dependen de la concentración. Y mientras, es más fácil hacer agua en una pequeña acumulación de material que en un gran cuervo, como vemos los océanos, que son desiertos. Ahí el material está muy diluido. Es difícil que ocurran las reacciones químicas. Necesitamos concentración. Finalmente, otra vez, las leyes de la ciencia que hemos descubierto que se cumplen, sean nuevas o viejas. La ley de acción de masa sigue adquiriendo las reacciones químicas del universo. La ley de acción de masa nos describe que la exigencia y la rapidez de una versión química del universo depende de la concentración. Entonces, vamos a dejar hasta aquí esta sesión. Y nos vemos en la próxima clase para el siguiente tema.